¡Fuerte el aplauso para el grupo Adiz, el ensamble con el gratis y el truco de Kirguistán! Kirguistán, Sarina, Chopra, this is your kind of national dance, Kirguistán. Kirguistán, Sarina, Chopra, this is your kind of national dance, Kirguistán, and Kirguistán. Kirguistán, Sarina, Chopra, this is your kind of national dance. Oh there you have! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!